En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo y queremos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con losas, con mil losas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importan si es muy tonto soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginado que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que tal quizás sí.